Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Proverbios capítulo 30, versículo 32, nos dice la Escritura, Si has pensado hacer el mal, o si has pensado enaltecerte, pon el dedo sobre tu boca, cierra la boca, muérdete la lengua, no sueltes todas las palabras que te vienen a la mente, no digas todo lo que piensas, pero piensa en todo lo que vas a decir. Si has pensado enaltecerte, pon el dedo sobre tu boca. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.